La calavera está tan emocionada, ya que a los niños va a atrapar por no meterse en la clase de Zoom para variar. La calaca está emocionada, que empieza a cantar. Esa voz tan irritante hace a los niños gritar. Los niños enojados y la calavera emocionada. Ya cuando deja de cantar, pone a los niños relajados, pero con los cerebros hinchados. La Catrina triste porque la callaron, pero los niños felices, hay que celebrarlo. Natalia Vega Sánchez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!